El río encantado, el río encantado, el río encantado, Florida. Ustedes de allá también escriben de Las Vegas, de Gavaja y de Galtas, donde también estamos número uno, donde todo Puerto Rico reconoce que somos la mejor lucha libre del mundo de Mayagüez. Aquí tenemos cartas de Mayagüez. Y de los Valle del Toa, de Toa Baja ni se diga, profe, también hay mucha correspondencia. Especialmente queremos dar las gracias a todas esas personas de Florida que nos han escrito, profe, dicen palabras muy bellas para mí, yo me siento muy orgulloso, me siento muy contento y esto me hace trabajar con más fervor para ustedes. Así que queremos dar las gracias a todos los residentes de ese bello pueblo de Florida. Bueno, un saludo a todos y yo le voy a decir un pueblo por el nombre antiguo que tenía, la Villa de la Vega Baja del Toro. No le voy a decir quién es ese pueblo ni cuál es, pero ese es un pueblo que es el favorito mío. Así que ese es el nombre antiguo que tenía. Si algún día usted lo sabe, se lo dejo de elección. Ese es el que tiene una estatua allí cuando uno pasa, profe, para recibir, haciendo honor a nuestros trabajadores, ¿no? Ese mismo pueblo, ese es el pueblo bellísimo de todo Puerto Rico, el más bello de todos. Y aquí estamos viendo cómo están haciendo un candado muy fuerte a Ron Rambostar. Ron Rambostar, un hombre que siempre da mucha batalla. En este caso, Rex King le está aplicando ese candado, pero él no se rinde. Al contrario, ejerciendo presión sobre Rex King. A ver si puede salir de la llave. Lo trató de llevar al esquineros con los golpes de Rex King y lo está golpeando en la esquina. Y repetidamente lo hace, profe. Bueno, ahí siguen castigando de manera impresionante a Ron Rambostar. Buscó el conteo, pero solamente uno. Vuelve a aplicar candado y es Ron Rambostar quien lo lanza en la cuerda. La pasa sobre este Rex King y lo sorprendió con su patada característica. Bueno, y quiero aprovechar esta oportunidad por si no lo he hecho antes. O si no lo he hecho antes, siempre lo seguiré haciendo para felicitar a Doña Julia y a Doña Leonides. Estas son dos mujeres muy importantes, dos muy importantes y muy valiosas. Y a las cuales siempre estaré agradecido por todo lo que han hecho. Esas son las número uno. Profe, y también simbólicamente a todas las madres que están disfrutando de este programa de lucha libre profesional en el día de hoy. Y falló aquí el candado, falló el lance y están castigando aquí de mala manera a Rex King. Continúa la acción dentro del cuadrátero, Ron Rambostar y Rex King lo lanzó Rambo y lo esperó con ese codazo en el estómago. Se movió rápido, rodillazo que lleva la lona a Rex King buscando el conteo. Uno, dos, pero la pierna derecha de Rex King llegó a la cuerda. La golpeó Prit Boy Dogmasters, pero no hubo conteo. De pie nuevamente Ron Rambostar, pide relevo, entra Prit Boy Dogmasters, lo tiene Rambo. Entre ambos lo toman, saque de cuerdas y lo esperaron con puntapié doble. Bueno, buen trabajo de equipo aquí de los campeones mundiales. Y tienen a Rex King, el hombre que tiene una tabla de lavar ropa en el estómago. Porque tiene una definición muscular increíble. Son pocos los luchadores a los que se le puede definir así los abdominales como lo hace Rex King. Y los, pero esto no está sirviendo de mucho en este momento porque está haciendo casi claro, aunque ha reaccionado bien ahora. Profe, por ese comentario de la tabla de lavar voy sacando su dato. O a la vez voy pensando que usted tiene mucha experiencia y conoce mucho de la historia de Puerto Rico cuando se usaba la tabla de planchar, de lavar. Y se usaba también aquello de lavar en el río con las piedras. Bueno, ahí entra Ricky Santana, pero debo aclararle que mil conocimientos vienen del estudio, no vienen de la edad. Bueno, aquí Santana lanza de una pasada a Dogmaster y patada voladora para Dogmaster de Santana. Y aquí viene al rescate, nada más y nada menos que Ramos Rontar. Luego de los comentarios de historia, continúa la acción dentro del cuadlátero. Ricky Santana se lo llevó con lazo. Uno, dos, el conteo, pero entró Ramos 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 Ramos. Golpeó la cabeza de Ricky Santana y eso detuvo la acción. He sacado Ricky Santana por Pretty Boy Dogmaster al lanzarlo fuera del cuadlátero. Se sale también Pretty Boy Dogmaster. Los luchadores, fuera del cuadlátero. Continúa la acción, fuera. Salió también Rex King que atacó a Pretty Boy Dogmaster. Ricky Santana lo toma, lo lanzó. Se ha pegado contra el poste de una manera brutal y ha quedado achocado fuera del cuadlátero. Pretty Boy Dogmaster, mientras tanto Ramos Ramos sigue de patadas allí con Rex King. Quiere decir que dentro del cuadlátero solamente quedó el árbitro Armandito Salgado. La acción desarrollándose fuera del cuadlátero en este momento cuando Ramos Ramos está lanzando a su contrario. Y estos se están golpeando fuera también. Y sigue el encuentro, sigue la pelea y siguen pegándola aquí a Pretty Boy Dogmaster. Y él me parece que está sangrando, sí, está sangrando Dogmaster. Ahí recibió un fuerte sillazo, Ron Rambo Star de Rex King. Ambos están atacándose, rodillazo por Rambo. Y vean ustedes la condición de los luchadores cuando el árbitro mandó a sonar la campana fanáticos. Lo que quiere decir que ambas parejas han sido descalificadas a este encuentro. Ha terminado como el rosario de la aurora. Fanáticos, no hubo vencedor ni vencidos. Ni vencedores ni vencidos en este encuentro.